Buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniela Verón, para los que no me conocen. Soy directora de la editorial de la Universidad Nacional de San Martín. Y bueno, para mí es un honor poder estar aquí en la UNIPE, que es una universidad con la cual a nivel editorial hemos trabajado codo a codo, así como con otras editoriales universitarias en el marco de la REUN, la Red de Editoriales de Universidades Nacionales, que nos congrega a 47 universidades que tenemos editoriales universitarias y que trabajamos en forma conjunta. Así que bueno, muchas gracias por la invitación, por la idea de presentar aquí el libro de Carolina Cuesta. Siempre presentar un libro es un motivo de celebración, de celebración para la autora, para los editores, para los presentadores también y para todos los futuros lectores. Justamente también la presentación de un libro nos invita también a volver a reflexionar sobre la tarea de lo que significa para una editorial universitaria editar. Y realmente, bueno, en este sentido, la función de la universidad como productora del conocimiento y como difusora de ese conocimiento va fundamentalmente asociada con la función que tiene la editorial universitaria de acompañar todas esas producciones que se hacen al interior de la universidad. Entonces justamente me parece que, bueno, esta colección donde está el libro de Carolina es una colección que acompaña en su conjunto una producción editorial que tiene que ver con nuestra universidad, pero también con otras universidades, con lo que se produce dentro de las didácticas específicas. Así que, bueno, un motivo de celebración para nosotros poder difundir una obra como la de Carolina y como tantas obras que componen esta colección. Y, bueno, también esto de la función que tenemos las universidades, no solo de difundir, como les decía, sino también el compromiso que las editoriales universitarias tomaron en cuanto a la profesionalización. No es solo producir un libro, sino que es cómo seleccionamos esos libros, cómo los editamos, cómo los comunicamos, para que todos se enteren que existen nuestros libros y que no queden arrinconados, y cómo los visibilizamos, cómo los comercializamos. Y, bueno, todas estas facetas que forman parte de lo que hace una editorial universitaria es en lo que venimos trabajando profesionalmente más o menos desde hace 10 años como red de editoriales universitarias. Y en este sentido, también, las políticas públicas han ayudado a que los libros universitarios sean cada vez mejores y que puedan tener una mayor visibilización. Y esperamos, bueno, que estas políticas públicas que estuvieron en algún momento puedan volver a tomar nuevamente vuelo para que nuestros libros sigan teniendo cada vez más canales, sobre todo a nivel internacional, como se ha venido realizando a través de las ferias internacionales del libro, con apoyo de políticas públicas que han favorecido esta internacionalización del libro universitario. Así que, bueno, estos comentarios un poco que yo les hacía tienen que ver con que justamente el interés que las editoriales universitarias tenemos en que los libros no queden guardados en una bodega, sino que circulen, que sean leídos por cada vez más lectores. Y en esto justamente estamos también ahora, ¿no? A través de una presentación tratando de difundir la obra de Carolina en este caso. Así que, bueno, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. A ver, Daniela les explicó recién lo que significa para una universidad el hecho de poder publicar artículos, libros, materiales que tienen que ver con las didácticas. Para los que hace mucho tiempo hacemos didácticas específicas, mi especialidad es la didáctica de la matemática, tener un espacio universitario en coedición con una editorial de prestigio como Minuidábila, para poder mostrar las producciones que cada uno de nosotros puede ir realizando respecto a los estudios en las didácticas específicas, es además de un hallazgo, un momento de agradecimiento. Fundamentalmente porque nos permite ir entrelazando ideas que cada uno de nosotros tiene respecto de lo que es la enseñanza, lo que es el aprendizaje, lo que es el diálogo permanente con la profesión docente y aquellas cuestiones que tienen que ver con las innovaciones, las novedades, lo poco novedosa de las novedades, lo muy novedoso de las novedades y algunas otras cuestiones que podríamos llegar a charlar durante mucho rato. El libro tiene un formato muy particular en esta colección. Esta colección se llama Archivos de Didáctica. La palabra archivos, lejos de remontar a la idea de algo estático, está asociada íntimamente a la idea del dinamismo que nos dan los archivos de la computadora. Es decir, la idea de hacer esa posibilidad de ir a buscar aquellas cosas que uno necesita rápidamente. Pero el lector está especialmente caracterizado con distintas necesidades. Nosotros asumimos desde la colección y con las direcciones de las dos editoriales que teníamos dos lectores bien diferentes. Un lector es el lector que trabaja en la formación de profesores, el que trabaja en la universidad, el que trabaja en la investigación, el que recurre a un libro en búsqueda de determinado tipo de ideas, materiales, investigaciones, situaciones, propuestas, debates, que dialoga con el libro desde un lugar académico. Y hay otro lector al que nosotros también le llevamos la propuesta, que es el lector que está en el aula, es el profesor del aula, es el maestro del aula, es ese maestro o ese profesor, ese docente en forma genérica, al cual por supuesto le interesa saber cuál es el fundamento acerca de tal o cual estructura, palabra o idea que nosotros vamos poniendo en el libro. Pero también requiere de un lugar en donde tenga la posibilidad de sacar ideas, de generar debate con sus propias ideas. Si esto se pudo hacer, lo puedo llevar yo a mi aula, lo puedo reconstruir. No un recetario, sino un acopio de estrategias con los comentarios referidos a si esas estrategias dieron mal o buenos resultados, contándolo así directamente, cuáles fueron los avatares de poderlo hacer en funcionamiento. Por eso la colección se llama Archivos de Didáctica y tiene fichas. Fichas de aula, fichas de investigación. Y para hacerlo todavía, tal como decía Daniela, más visible en las librerías o en los lugares donde se expone, las tapas son azules o verdes. Bien diferentes en cuanto a los colores y bien identificables en cuanto al destinatario. En este caso, la nuestra es, en esta presentación, el libro de Carolina tiene tapa azul. La tapa azul es fichas de investigación. Está destinado a la reflexión en ámbitos en los cuales lo que se está proponiendo como material es el debate acerca de esta didáctica de la lengua y la literatura desde otros lugares, desde otras ideas, desde otros autores, desde otras formas de pensar las situaciones. Es interesante el ejercicio de escritura de un libro de estas características porque tanto en uno como en otro grupo de libros, en una u otra grupo de fichas, nosotros le pedimos a los autores que transformen sus materiales originales. El producto, la fuente de este libro es la tesis doctoral de Carolina. Pero el desafío de Carolina, al igual que el desafío de cualesquiera de los autores a los cuales los invitamos a escribir, es que no se note que sea una tesis. En el sentido de, esto no es la transcripción de la tesis o el armado o el recorte de un trabajo de investigación. Esta es una producción que toma como insumo la tesis, pero que no la transcribe. Para eso ya está la tesis escrita, está archivada, está guardada, está en el lugar que tiene que estar. Lo mismo le pasa a aquellos a los que les pedimos las fichas verdes, las tapas verdes. Hay que reescribir, hay que hacer un ejercicio de reescritura. Para los directores de la colección, en mi caso como director de la colección, es siempre un placer encontrar a alguien con cual dialogar, proponer la posibilidad de hacer una escritura de estas características, que rápidamente entienda cuál es el desafío y que permita rápidamente que uno se desentienda de ese desafío. Es decir, ahora ya es del autor, ya no tengo nada que ver. Yo hago la propuesta correspondiente, digo aquellas cosas que se me van ocurriendo, trato de mantener ese diálogo de coherencia con las editoriales, tanto con Daniela como con Gerardo Minio de Minuida Avila, en el sentido de decir, yo garantizo cierta coherencia desde el punto de vista de lo que vamos produciendo. Coherencia que no tiene que ver con línea de política educativa o línea académica única. Aquí escribe y aquí se produce desde distintas líneas y cuanto más debate y más pelea académica el libro genere, mucho más contentos vamos a estar todos nosotros respecto de la incidencia de esta producción. Y lo interesante de esto tiene que ver fundamentalmente con la posibilidad de que uno diga, encuentro como director, la posibilidad de que el interlocutor, llámese autor, entendió la propuesta, empieza a escribirlo, empieza a trabajarlo y empieza a producirlo. Después, este producto se toma su tiempo, su tiempo de decantación por parte del autor, su tiempo de decantación por parte de la editorial, las idas y vueltas, todos aquellos que hemos tenido alguna posibilidad de escribir en algún momento, sabemos que uno pensó en el cuadro especial de la hoja 24 que le parece brillante y la editorial manda un correo diciendo imposible trasladar esto a la hoja del libro, se nos corta, se nos corre, esto tiene que estar en otro lado. La imagen es especial, no, no, la imagen no es especial, la imagen tiene elementos que no se pueden bajar, no hay una de mayor calidad, no hay... Bueno, empiezan los diálogos que hacen que uno diga para qué me metí en esto. Y en este caso nosotros estamos sumamente agradecidos en la posibilidad de decir mejor, menos mal que nos metimos en esto. Porque para los que todavía no leyeron el libro de Carolina es interesante meterse dentro de la lógica con la cual ella va planteando cada uno de los temas que hacen que desde la colección nosotros tengamos distintos títulos, distintos autores, distintas posibilidades. Lo que uno crece, lo que uno amplía su horizonte de lectura como director de una colección, cuando va recibiendo estos materiales, habiendo sido formado en una disciplina y empezando a leer cuestiones que tienen que ver con problemáticas que hacen a los que estamos en el aula de hace mucho tiempo preguntas que nos permite responder, es sumamente interesante. Una alegría, un alegrón interesante, no sé si la palabra alegrón está dentro de la lengua, de la literatura, pero queda lindo, digamos, para decir que es más que la alegría de poder presentar un libro que tiene que ver con estos trayectos que cada uno de nosotros hicimos. Somos personas sumamente jóvenes, muy jóvenes, y hemos atravesado situaciones muy particulares. Con Carolina hemos trabajado juntos en el Centro de Estudios en Didácticas Específicas, que la Universidad de San Martín tiene hace muchísimos años, dirigido por Gemma Fioriti, donde hemos discutido cuestiones que tienen que ver con las especificidades de la lengua, la literatura, la matemática, la informática, la biología, la física, la química, la historia, pero desde un lugar muy particular que es este debate que nosotros planteamos acerca de cuidado con lo general respecto a lo específico y cuidado con lo específico respecto a lo específico. No nos corramos demasiado de lugares, pero eso será para otra ocasión. En este caso lo dejo a quien fue en su momento el director de la tesis, pero que ahora va a comentar un producto diferente. La verdad que para mí es un honor y una responsabilidad presentar, decir unas palabras respecto del libro, porque en primer lugar, digamos que si bien uno dirigía una tesis, como ustedes saben, mi campo no es predominantemente ni principalmente el campo de las didácticas específicas, pero sí, y eso me interesaría compartirlo con ustedes, es una de las experiencias, o sea, el trabajo de dirección, en la cual si bien uno siempre cuando dirige a alguien, incluso en los temas que uno sabe, cuando uno dirige una tesis doctoral, la culminación es que el colega se transforma en una especialista. O sea, digamos, no solamente estamos emparentados por el título, sino, digamos, es el dominio de un campo de conocimiento. En este caso, digamos, quiero resaltar porque efectivamente en lo pasado fue una experiencia sumamente interesante de aprendizaje de este campo, de la didáctica de la lengua y la literatura, pero también hay otro elemento que también me gustaría remarcarlo, que tiene que ver con, casi con algunas características de ciertas áreas del campo educativo más general, aquellas áreas que están en esa zona amplia que va del trabajo profesional al campo académico o al campo editorial, en el cual diríamos que hay más un saber práctico que un saber validado. Entonces, ahora les voy a comentar cómo nos conocimos con Carolina, la visión de que la tesis y su libro, además de suponer un proceso de formación, como es el trabajo doctoral, también es un proceso de autorreflexión de una práctica profesional, de una práctica académica y de una trayectoria personal. En este sentido, digo, el desafío fue doble porque, digamos, la elaboración de toda la tesis fue acompañar precisamente en ese proceso de reflexión en esos tres planos. Y claro, efectivamente, el libro no es la tesis, es más, uno podría decir, tiene todas las ventajas que no tiene el formato tesis porque introduce al doctor en algo que me pareció también como uno de los elementos que valoro más allá de lo personal, sino como trabajos ejemplares, digamos. Hay libros que valen por sus hipótesis, hay libros que valen porque muestran una forma, entre los muchos valores que tiene el trabajo de Carolina y este libro, es que ofrece al lector, sea un lector especializado, o sea un lector, digamos, profesor, maestro, un esfuerzo de reconstruir los debates en cada uno de los temas que propone. En general, digamos, muchas veces el género tesis tiende a sesgar los argumentos del tesista y a validarlo y poco hace ejercicio reconstructivo. Y acá me parece que hay dos o tres cosas que me interesaría señalar y que si uno recorre el índice del libro puede hilar en cierta manera de nivel creciente distintos debates que me parece que para estos múltiples lectores es central para entender la historia del campo en el cual se inscribe. Carolina empieza por un debate que, digamos, para los que venimos del campo de la educación, quizás no lo encuentra sistematizado como lo sistematizó Carolina, que es este debate entre las didácticas específicas, la trayectoria de las didácticas específicas y la discusión más del campo educativo respecto de la didáctica general y los entrecruzamientos entre uno y otro. A mí me parece que ese primer capítulo es, digamos, central para un estudiante de cualquier profesorado. Cualquier profesorado tendría que empezar leyendo ese capítulo, que por supuesto lo interesante que tiene el trabajo de Carolina es que va mostrando cada una de las posiciones. Sabemos de que es el autor el que construye las posiciones, no es tan dado, pero sí tiene la virtud de poder armar una trayectoria intelectual en, vamos a decir, tres niveles, o tres sincronías, vamos a decir. Una es la que tiene que ver con el desarrollo de cada uno de los campos, o sea, los debates, si uno los mira en términos de qué es lo que vino discutiendo el campo de la didáctica general, qué es lo que vino discutiendo el campo de la didáctica específica. Pero hay un tercer nivel que me parece sumamente interesante, que es la dimensión diacrónica temporal. ¿Desde qué lugar nos está presentando estos debates Carolina? Bueno, se inscriben en la historia reciente de estos treinta y pico años de democracia, y cómo, y esto es lo que hace también atractivo el texto para quienes no vienen del campo de la didáctica específica, tratar de leer en la evolución, en los avatares de la política educativa, de esa historia reciente, cuánto de esas, comillas, vamos a decirlo de manera a lo bruto, de la macro política, cuánto se expresa en los debates específicos. En este sentido, uno podría decir que ese primer capítulo, digamos, nos introduce, es más, uno podría decir, profundizando en ese capítulo salen varias otras tesis, lo estuve diciendo para los becarios ahí, que hay varios insights para profundizar. El capítulo 2, ya ahí nos mete, es más, creo que debe ser el que más aprendí, es en el que, me acuerdo que esos capítulos eran con signos de preguntas, de una didáctica de la lengua y o de la literatura, si era de uno, si era otro, si eran los dos, digamos, poco es lo que puedo aportar de comentarios, pero mucho es lo que me parece, y uno podría pensarlo a otros campos de la didáctica, de áreas específicas, cuántas son las discusiones, vamos a llamarlo, de las posiciones de campo y cuáles son las que tienen que ver con la influencia, de alguna manera, de los debates en las ciencias sociales. O sea, cuánto giran los debates en lo específico, lo que ella después va a llamar, digamos, los saberes pedagógicos, los saberes académicos, versus, digamos, los saberes de los profesores. Pero digamos que en ese segundo capítulo, ella introduce esta suerte de matices, de tensiones, quizás, no digo nada nuevo, ya lo señaló Bourdieu, que quizás lo más difícil es describir la tribu propia, los problemas que lleva a objetivar al sujeto objetivante, en el cual uno también está incerto, pero creo que ese segundo capítulo tiene la riqueza de un primer mapa, que seguramente es factible de polemizar, discutir, cambiar, pero que tiene la virtud de hacer un primer recorrido. Digamos que, planteado de esta manera, el capítulo 3, que es el que, en cierta manera, fue el trabajo de doctorado, ahí nos conocimos con Carolina, un seminario doctorado en la Universidad de La Plata, que era Políticas Educativas, Conocimiento Experto y Diseño de Política. Bueno, por el título, uno pensaba que va a tener gente de sociología, de educación, de política, y fue un curso particular, porque había varios colegas de las didácticas específicas, y, bueno, para uno también era un desafío, digamos que ese capítulo 3, y acá quiero leerlo en particular, que en cierta manera ancla en los dos capítulos anteriores, estos tres niveles, digamos, estas tres sincronías. Ella va a empezar, este capítulo 3, es que yo lo, digamos, uno podría decir, bueno, los expertos y el conocimiento experto, podría ser su subtítulo, pero escuchen esta idea que me parece sumamente sugerente. Ella dice, los organismos internacionales y su reclutamiento de especialistas, también los estados, funciona como directrices de las políticas de lectura y escritura en Latinoamérica, y desde los años 80 como reconfiguración de la enseñanza de la lengua y la literatura. Se trata de especialistas que alternan entre el mercado editorial, distintas agencias de los estados y las academias e institutos universitarios. Más adelante dice, esta dimensión de análisis apunta al hecho de que las tensiones entre los saberes pedagógicos y saberes docentes están atravesados en gran medida por saberes y metodologías de la enseñanza, conceptuados como tradicionales por las distintas perspectivas didácticas de la lengua y la literatura. En este pequeño párrafo hay toda esta síntesis que yo quería señalar en términos de estas distintas temporalidades, el de la disciplina, el de los diálogos con otros campos, y el de la política. Y en ese sentido, ese primer trabajo de seminario y la reelaboración de este capítulo 3, me da la impresión que también me parece como un trabajo ejemplar para ver lo que desde el campo de la ciencia política, de la sociología, se llama los círculos de expertise. Digamos, cómo en cierta manera parte de las novedades del campo educativo en estos 30 años, es precisamente, y me parece como una buena noticia, la generación de un campo de expertise en áreas, digamos, que no estaban, digamos, consolidadas. Por supuesto, la mirada que trae Carolina intenta entender, bueno, de dónde surge y cómo se validan esos saberes expertos y cómo juega la inserción de los actores, de los expertos, en esta estructura más bien macropolítica. Digamos que en ese sentido, también, me parece que es un trabajo que alentaría en otros campos de poder pensar, porque, digamos, no es solamente, uno puede decir, no es solamente el campo de la lengua de la literatura, digamos, puede ser el campo de la historia, el campo de las matemáticas, digamos, toda, digamos, el campo que está pensado, que le habla, como yo tomo lo que vos señalaste, sobre todo a este público que son los docentes, que le habla predominantemente a los docentes y que uno podía decir, y esto es, ya me meto en el siguiente capítulo, este otro elemento que me parece sumamente interesante, que es qué pasa con, bueno, con, digamos, el campo educativo en su base, el que está en las prácticas, el que es producto y a su vez productor de ciertos discursos, cuál es la relación con este, comillas, saber especializado, cuánto de ese discurso contacta o no con esa vivencia, con esa práctica. en ese sentido, digamos, también este capítulo uno lo podía pensar como un marco para múltiples investigaciones u otras tesis, que me parece sumamente interesante para mirar una pregunta que circula, sobre todo va a circular en los últimos capítulos, la pregunta por la eficacia en la capacidad de modificar ciertas prácticas en los docentes. En ese sentido vamos a decir, digamos, la producción, comillas, académica, tiene un circuito de evaluación que tiene que ver con los libros, los artículos, los papers, etcétera, etcétera. Pero hay otra, sobre todo en el campo educativo, en que la validez no tiene que ver con eso, tiene que ver con su capacidad de modificar las prácticas docentes, que es, bueno, lo más desafiante y lo más complejo porque presupone un trabajo de traducción de ese producto intelectual a, digamos, a tener capacidad de interpelar ciertas preguntas, ciertas necesidades. Digamos que los últimos dos, tres capítulos del libro es este otro camino de vuelta. O sea, Carolina llega a un punto en este debate de los expertos de cómo circula y empieza a ser el camino inverso. Bueno, ¿cómo eso se traduce en una metodología? ¿Cómo eso se traduce en términos de el diálogo entre los productores y está mal decirlo, no son productores y consumidores, son todos productores, pero digamos, ¿cómo es que tiene que circular? ¿Cómo es posible construir un diálogo entre estos distintos saberes? Y claro, digamos, en ese trayecto de pasar una pregunta ya no analítica o descriptiva, sino propositiva y con cierta intención de intervenir, es que ella en el último capítulo nos plantea que me pareció sumamente interesante, eso no estaba en la tesis, estaba más bien esbozado, bueno, ¿cómo caracterizar o cómo definir este sesgo o esta no este sesgo, esta especificidad de esta forma de construir una didáctica específica? Aquí me parece que, bueno, yo no soy del campo de la didáctica específica, pero mi escaso conocimiento me permite ver o digamos, que no hay una gran producción, bueno, también con cierto nivel de audacia, esta idea de una, como si fuera una didáctica más, ¿cómo es el nombre? circunstanciada, las metodologías circunstanciadas, que me parece también un esfuerzo interesante, valioso, desafiante, me parece que a diferencia de otras lecturas en el cual el autor la tiene clara desde la primera página, uno puede en la lectura acompañar una serie de razonamientos, de argumentos, de reconstrucciones que combinan, digamos, no solamente las cuestiones teóricas más académicas, sino también parte de la experiencia práctica, de la experiencia de dar clase con alumnos de grado, de estar trabajando en cuestiones de formación continua, digo, en ese sentido, me parece y cerrando esta presentación, me parece que el libro de Carolina, además de todos los señalamientos que hicimos, me parece que abre una línea que ojalá pueda ser en este diálogo que ella plantea, ser seguido, discutido, polemizado en el resto de las áreas del campo educativo, y ya no solamente hablo de de las didácticas específicas, me parece que estos trabajos nos permiten construir una memoria de campo, nos permiten repensar y discutir agendas de investigación a futuro, me parece que son trabajos que a los nuevos, a los jóvenes docentes, investigadores o que inician la carrera académica, ordenen una serie de debates sobre el cual, bueno, tendrán que esmerarse para discutir con las hipótesis o animarse a profundizar en ella y que, bueno, saludo, si este es el espíritu de esta colección, que haya muchos más libros como este. Bueno, muchísimas gracias. Empiezo por agradecer a Claudio por estar aquí, a José, a Daniela y por supuesto también a Carolina, gracias por invitarme al comentario del texto. No me voy a alejar mucho o voy a rondar lo que dijo Claudio porque también puse el acento de la lectura allí dado que no soy un especialista en la didáctica y mucho menos de la lengua y la literatura pero me llamó mucho la atención muy positivamente la historicidad, el modo de historizar que Carolina le pone al texto y eso me parece que es muy llamativo por las razones que voy a enumerar y digo para zanjar la cuestión que además el texto tiene un montón de puntas que me imagino que los especialistas le van a sacar mucho más puntas que nosotros pero respecto del modo de historizar lo otro que quiero decir es que cuando yo vi el título y uno lee el texto el título se queda corto el texto es mucho más que lo que está en este título porque cuando uno no es especialista el título medio como que te tira para atrás decís esto y cuando lo entras a leer es otra cosa es muy interesante esto de que siendo una tesis no es un estado del arte no es un estado del arte aséptico donde aparecen conceptos contrapuestos sino que lo que se contrapone aquí hay un juego para mi manera de ver triádico todo el tiempo tienen caras nombres nombres y apellidos lo que dicen está reflejado en documentos en lineamientos de política o sea hay una densidad que lo hace efectivamente por momentos muy apasionante a mi el 2 y el 3 me resultaron fantásticos y es imposible no verse acá no ver lo que hicieron con uno las maestras o las profesoras y lo que hacen con sus hijos y como porque hay un dato que es que Carolina lo pone esa historicidad que es muy compleja además es por capas de sedimentación entonces uno puede ver cómo se van superponiendo en las prácticas todo esto y cuando uno termina piensa bueno cómo es maravilloso que todo eso coexista y que aún así les leamos escribamos porque es verdaderamente llamativo eso empiezo ordenando un poco esto con unas notas que hice bueno el libro es un estudio sobre la construcción de un campo un campo y sus transformaciones que es un campo en el sentido disciplinar pero también un campo de batalla la autora deja en claro en distintas partes que no se propone ni hacer una historia de la enseñanza de la lengua y la literatura o de las prácticas de la enseñanza de la lengua y la literatura o de la lectura y la escritura que no es una historia con un corte cronológico del sistema educativo insistando a Plotkin dice que su objetivo es encontrar los momentos fuertes los nudos problemas que definen y marcan mojones en el complejo proceso de constitución del conocimiento esos momentos fuertes se entiende como dice la autora bisagras leo una parte muy breve del capítulo segundo que dice así decía en la introducción que me interesa abordar las metodologías de la enseñanza de la lengua y la literatura en un reconocimiento de la historicidad de la disciplina escolar en el recorte del trabajo docente y las tensiones entre los saberes pedagógicos y los saberes docentes por eso digo no se presentan o lo que se presentan mejor dicho son periodizaciones parciales que reconfiguran la disciplina escolar lengua y literatura son periodizaciones que no coinciden con décadas sino con los contrapuntos dice la autora y los encastres que se producen en el desarrollo de las perspectivas didácticas más aún un punto particularmente interesante del texto a mi manera de ver es que en esas periodizaciones nunca se pasa de una figura usando la imagen evangeliana a otra de manera prístina sino que cada una está manchada o arrastra los cruces y los encastres de axiomas de otras no se puede encuadrar dice la autora lapsos precisos a modo de inicio cierre de irrupción y de desaparición cada línea muestra una historicidad de transiciones teóricas solidarias entre objetos contenidos y entre algunos de sus axiomas reconfigurados de la disciplina escolar entonces como les decía antes no es un estado del arte sino que efectivamente uno asiste al desarrollo de un verdadero campo con sus practicantes o sus participantes y con esa tríada que es lo segundo que quería decir que es la relación entre intelectuales y universidad políticas educativas y organismos internacionales o grandes grupos editoriales son como tres patas que todo el tiempo aparecen reforzándose complementándose reforzándose o condicionándose incluso ya sea para afianzar un enfoque o para imponer uno nuevo que hegemoniza el discurso sobre la lectoescritura o sobre la lectura o sobre la escritura es un texto que conjuga una historia intelectual en este caso con la conformación de un campo siempre tensionado por disputas en su interior a la que se suman los plexos normativos de las políticas educativas y el mercado ese movimiento triádico es un juego de espejos en el que el texto permite ver de qué manera un conjunto de discusiones académicas o la toma de posición en relación con la lectura con la escritura o la alfabetización al interior de un grupo dominante que el texto no describe como dije antes abstractamente sino que nombra a sus participantes queda expuesto en un instrumento jurídico en una norma administrativa o en un conjunto de alineamientos curriculares en algunos casos esa norma implica no solo la transformación de la disciplina escolar sino incluso la modificación de planes de estudio al interior de las carreras de las universidades sean carreras de letras o profesorados de letras el texto muestra como esto último encuentra eco en políticas editoriales de grandes empresas como Santillana Estrada o por el contrario permite ver como a veces el punto de partida de alguna de esas posiciones está en consonancia con modos en que los organismos internacionales de crédito definen e intervienen en las políticas educativas por vía del financiamiento podría resumirse que es un juego de a tres que la autora lo dice de esta manera la invención de nuevas perspectivas didácticas va de la mano de las actuaciones de sus especialistas no solo del ámbito académico sino también político, educativo y de sus participaciones en el mercado editorial y eso es así porque se da una alternancia a los especialistas entre el mercado las distintas agencias estatales y académicas los institutos y las universidades el texto historiza centralmente lo que ocurre entre los años 90 en particular a partir de la ley federal de educación y los años 2000 y la ley de educación nacional lo que no le impide ir hacia atrás en algunas ocasiones desplazarse hacia los años 80 con el ingreso o el regreso de la democracia e ir un poco incluso más hacia atrás volviendo a las discusiones sobre el estructuralismo como el de los años 60 y 70 va a reponer el estado de arte de alguna discusión que ahí sí que se hace un enfoque más general tampoco le impide avanzar hacia los años más recientes con observaciones sobre políticas actuales señalo esto porque este horizonte temporal por el que se desplaza la mirada del lector a mi manera de ver hace más rica la comprensión permite recomponer el sentido de algunos conceptos que aparecen en los primeros capítulos y se van enriqueciendo los subsiguientes y sobre todo ilumina la razón de ser de buena parte de las prácticas docentes y las prescripciones que en relación con la enseñanza aún hoy forman parte de la escuela y a lo largo de ese movimiento el lector puede ver cómo se gestan concepciones posicionamientos técnicos políticos y epistemológicos y cómo se va como dije antes sedimentando la toma de decisiones en los debates académicos y la producción intelectual y escolar los capítulos avanzan por distintas figuras por citar un ejemplo el primero de los capítulos usa como telón de fondo la ley de federal de educación y es posible ver cómo a partir de la reconfiguración de los niveles del sistema educativo se produce una puja y un desplazamiento de la didáctica general hacia las didácticas específicas cómo juega allí la necesidad más amplia de volverse especialistas en dentro del contexto de un contexto político social de modernización como discurso hegemónico de todos los órdenes sociales la crisis de los didácticos generales se encuentra con el surgimiento de las didácticas específicas y el desplazamiento de los primeros de dos lugares hasta entonces centrales que son la formación docente y el diseño curricular digo esto porque ese movimiento luego se continúa en los otros capítulos también hay en todos los capítulos de alguna manera un modo de moverse la figura o el modo de entender el pensar en pensar al intelectual hay como se da cuenta de cómo se piensa al intelectual en cada uno de estos momentos retomo entonces como para ir cerrando hay un movimiento de a tres como dije antes en el que los grandes excluidos son los docentes por decirlo de algún modo que en todo caso intervienen como objeto de estudio como receptores de políticas y de visiones en pugna que son ellos los que además recepcionan esa sedimentación en capas geológicas de discusiones y conceptualizaciones que en muchos casos les son ajenas sin embargo la autora recurriendo a un texto de Díaz Barriga respecto a las políticas orientadas de los organismos internacionales dice los docentes siempre son los responsables de sus implementaciones nunca los especialistas que la diseñan ni la perspectiva pedagógico-didáctica que asumen teniendo además como horizonte esa cuestión de la eficacia la que decía antes Claudio de cómo qué tan eficaces son para cambiar las prácticas entonces la autora propone una perspectiva etnográfica propone leer el sentido de la didáctica de la lengua y la literatura desde allí supone a mi manera de ver eso supone un giro y un desplazamiento y una bisagra en esas bisagras desplazamientos y giros que se viene narrando a lo largo del texto y que leo muy brevemente un apartado dice sobre el final de la página 300 en definitiva propongo una didáctica de la lengua y la literatura de perspectiva etnográfica ya que hacemos y conseguimos el trabajo de campo como aquel que es efectuado de la perspectiva de los actores de la enseñanza donde el campo es el mismo sistema educativo en nuestro país en este sentido la investigación aquí planteada responde a los desarrollos actuales denominados multilocales o multisituados también etnografías multisituadas y un poquito más adelante dicho lo anterior dice me resta sintetizar que el abordaje del trabajo docente como manera de reconocer las metodologías de la enseñanza de la lengua y la literatura y como objeto de estudio necesario de las didácticas se corresponde con el hecho de producir conocimientos que reorienten o que orienten su manera de organizarse atendiendo al sistema educativo la cultura y las disciplinas escolares lo que implica reconstruir los encastres de perspectiva de las didácticas de la lengua y la literatura que hoy muestran su historia de entramados y superposiciones de diversos estatutos de saberes se trata de reconfiguraciones de la enseñanza de la lengua y la literatura en enseñanza de la lectura y la escritura acaso directamente conversiones que no son ajenas a los mecanismos de reproducción y producción de la cultura escolar y del sistema educativo expresados en la particularidad de la disciplina escolar básicamente y más allá de sus matices son reconfiguraciones que develan la reificación de la lectura y la escritura como contenidos de enseñanza en nombre de criterios de utilidad y verdad para los docentes y alumnos contrariamente a sus pretensiones la lectura y la escritura así prescriptas niegan a la enseñanza como acción social y en consecuencia resultan difícilmente negociables para los modos de realización del trabajo docente cotidiano hay ahí una hoja de ruta también una apuesta que es la apuesta de Carolina y la continuación de la construcción de este campo tan particular digo para cerrar tres cosas que me llamaron mucho la atención y que me en algún momento me gustaría conversar no aquí digo cosas con las que coincido ¿no? pero no, no, no esteramente pero para sacarle más el jugo una es que el texto va hacia los años 90 para repasar algunas dicotomías falsas que aún hoy siguen siendo muy pregnantes en la discusión pública educativa por ejemplo la dicotomía saber saber hacer ¿no? el tema de las competencias y aquella idea de que el sujeto ya no tiene que ser un conocedor de saberes pues eso no tiene sentido o que el conocimiento ya está disponible que entonces te tenés que dedicar a desplegar habilidades comunicativas en este caso ¿no? creo que eso es una línea de continuidad que vale la pena sacarle todo el jugo y creo que hay mucho para hablar ahí lo otro es que me llamó mucho la atención pero por desconocimiento ¿no? en un momento vos hablás de la tensión entre la lectura controlada y la lectura del placer y hay una reflexión insinuada muy muy breve en torno a qué es el placer cómo se construye ¿no? que queda ahí como larvado además adjudicado exclusivamente a la literatura y la discusión sobre el placer me parece que todavía es interesante que habría que discutir un poco sobre eso y por último que me dejó pensando porque yo mismo a veces uso la palabra mediación creo que la voy a empezar a borrar que vos decís los eufemismos la mediación y la facilitación yo le pego a la facilitación siempre pero claro para la mediación no pero desde el punto porque trato de explicar o de poner en evidencia que es enseñar pero en un punto lo que vos decís y que tenés toda la razón del mundo es por qué no podemos usar la palabra enseñar por qué le damos tanta vuelta y no podemos decir simplemente enseñar como si eso fuera si tuviéramos una cierta dificultad para hacer evidente lo que es evidente ¿no? bueno eso gracias bueno muchas gracias les quiero agradecer a todos y a todas los que que me están acompañando hoy bueno la verdad que digamos hay 20 años de trabajo y en cada uno y una que veo y en ustedes también son los momentos de estos 20 años de trabajo yo quisiera yo armo un texto y bueno está muy en sintonía y y por ahí bueno creo que quisiera leerlo porque bueno creo que incluso de alguna manera retoma esto que que vos Adrián querés seguir conversando y cuestiones que puntualizó Claudio que verdaderamente lo voy a decir así me emociona mucho porque son este problemas de la investigación muy difíciles de formular Claudio lo sabe muy bien ya sa tesi fue muy trabajosa son difíciles de enunciar en la propia tribu como señaló Claudio dificultades incluso que que tienen que ver con agresiones directas y y expresas si de eso estamos hablando muchas veces de por ahí evaluaciones de proyectos de investigación que nos salen no que son sesgados es decir algo que está aquí también apoyando ciertos grupos de especialistas lo quiero decir es el sistema científico si que en realidad no está financiando todas nuestras investigaciones o todas las investigaciones que creo aportan a a nuestro país y en ese sentido yo también quiero como decía Daniela y como decían José este revalidar el valor de la investigación que hacemos los docentes investigadores es en la universidad que no está tan visibilizada como la de los organismos científicos pero es una investigación muchas de ellas que está justamente articulada en la docencia y la investigación validándose siempre con aquel que te exige que lo que estás diciendo tenga justamente sentido y valor no en ese en ese sentido me parece que ahí y frente a las coyunturas que estamos viviendo y de las que voy a hablar también y al cambio de gobierno tenemos una discusión pendiente entonces bueno aquí están mis tres grandes universidades bueno por ahí falta Quilmes también con mis primeros pasos en la que aprendí mucho en sus cursos de ingreso que son la Universidad de La Plata LOMSAM y hoy la Universidad Pedagógica bien entonces voy a leer hoy quisiera compartir con ustedes respecto de mi libro por qué sostengo la necesidad de revisar las orientaciones didácticas que vienen definiendo las políticas curriculares y de la formación docente del área que en realidad es la disciplina escolar históricamente destinada en nuestro país a la enseñanza de la lengua y la literatura lo que también históricamente siempre implicó a la alfabetización respecto de la educación primaria y la enseñanza de la lectura y la escritura según las especificidades que asumen en los demás niveles educativos revisión que propongo más allá de las diferentes denominaciones que se le han impuesto en los diseños curriculares de algunas jurisdicciones todavía vigentes y más allá de que el diseño curricular a nivel nacional los núcleos de aprendizaje prioritarios la llamen lengua en la también todavía vigente ley de educación nacional porque bueno una de las cuestiones que se trabajan en el libro es si realmente las discusiones ahora voy hacia el interior de esta didáctica de la lengua que siempre es tratada de ser renombrada son discusiones epistemológicas teóricas no, no lo son son discusiones corporativas profesionales ¿sí? yo lo voy a decir más a lo bruto lo que ustedes dijeron elegantemente bueno entonces en la validación que consigo ¿no? creo que la consigo a través del análisis interpretativo de la documentación que presento visibilizo una historia de continuidades más que de discontinuidades de resignificaciones mediadas por aparentes cambios de retóricas según cada gobierno que fue ocupando los distintos mandatos desde el regreso de la democracia hasta el presente Claudio recordaba el seminario que hago para el doctorado en el que lo conozco y bueno para mí la enseñanza y reafirmo esa palabra una de las tantas enseñanzas de Claudio vos en un momento nos preguntaste al grupo ¿ustedes creen que las políticas educativas las definen los presidentes? nos preguntaste así y todos dijimos sí y él nos dijo no están completamente equivocados ¿sí? y así introdujo y nos formamos ¿no? y hay mucho de la tesis de la gran necesidad esto tiene que ver con las particularidades de la didáctica de la lengua y la literatura voy a defender un poco el título en los términos de las características de la colección le dice mucho a los docentes del campo sí por ahí a ustedes no les dice pero claro entonces lo que pasa que bueno el tema con uno de los problemas que tenemos las didácticas es que estamos completamente objetivadas como producciones de meras técnicas meras estrategias incluso no conceptualizadas que no tenemos producción teórica lo voy a decir así en el sentido ese más generalizado de lo teórico entonces ahí lidiamos también con otra mochila por lo menos quienes trabajamos en la docencia e investigación en las universidades y apuntamos sobre todo a la formación docente por ahí es algo que le viene bárbaro para el especialista que decide dedicarse al diseño de política curricular o a planes de lectura entonces sigo esta historia que visibilizo en sus continuidades es una historia de ya casi 40 años que no se diferencia si se me permite la palabra no se descuelga del resto de la región justamente de Latinoamérica concepto que hace unos años parecía de modé y que igualmente puse en juego y que casualmente o no tan casualmente hoy ha vuelto a la palestra de las discusiones sobre los motivos de las crisis políticas y económicas que estamos viviendo justamente en la redescubrierta Latinoamérica asimismo no deja de ser una historia localizada en los derroteros de un área disciplinar específica que integra nuestros sistemas educativos latinoamericanos y localizada todavía más en sus devenires en la Argentina y que revela a las disciplinas escolares como los sistemas de referencias en los que los docentes apoyan cotidianamente su tarea de enseñar y los estudiantes y los estudiantes junto con sus familias y comunidades grupos sociales de pertenencia referencian el aprender porque frente a los megaconceptos de la educación o varias veces a contrapelo en las disciplinas escolares alojadas en los sistemas educativos se juegan y para muchos niños y jóvenes niñas dramáticamente las trayectorias escolares la evaluación la inclusión la permanencia el egreso las titulaciones con las conocidas implicancias de estas últimas respecto de la posibilidad de acceso o no a puestos de trabajo calificado en lo relacionado con la disciplina escolar de la que me ocupo no es menor que se trate de aquella que viene soportando las responsabilidades sobre la alfabetización y la enseñanza de la lectura y la escritura en nuestros países por medio de las directrices de las políticas curriculares también a través del desarrollo e implementación de programas nacionales de promoción de la lectura con centralidad en lo que en sus fundamentos llaman la literatura bueno esto que vos te llama la atención Adrián ahí aparece toda una construcción particular también corporativo profesional en gran medida no es lo que vos crees que es el placer y en ese sentido te recomiendo la lectura hablando de las tesis que ya dirigí y me estás llenando de tesis con tu propaganda de Mariano Dubín que está en el repositorio y que está aquí de la fase un LP que profundiza justamente en esa construcción en particular en consecuencia también viene soportando nuestra disciplina escolar disputa sobre su dominio de a nivel regional es decir latinoamericano las definiciones de los organismos internacionales que con una intensa participación de la OEA y de la OCDE y luego va a ser la UNESCO en los años 80 y para adelante y hasta hoy se cifran en el enfoque de las competencias o por competencias que de nuevo para nuestra región ya encontraba sus voces propias en especialistas figuras que analizo con detalle en el libro que comenzaban a participar como decisores de dichas políticas mediante el señalamiento de los nuevos rumbos que deberían seguir la alfabetización y la lectura y la escritura si los latinoamericanos queríamos salir de nuestras situaciones de retraso respecto de se decían aquel entonces los países desarrollados de esta manera y sobre todo las reformas de los sistemas educativos latinoamericanos que se van a ir consolidando durante toda la década de los 90 las distintas versiones autóctonas del enfoque de las competencias derramado desde los organismos internacionales supone la expresión de la teoría social del capital humano en la disciplina escolar lengua y literatura se configura en todo un repertorio de tópicos que remiten a la consecución instrumentalista de un saber hacer como un saber ser persona ciudadano como núcleo central de los objetivos pedagógicos se aprende a leer leyendo se aprende a escribir escribiendo se deben generar situaciones de lectura y escritura para que los estudiantes participen de la cultura escrita o letrada para construir significado sentido conocimiento para que se construyan como lectores para que construyan sus subjetividades para que integren comunidades de lectores para que se conviertan en lectores autónomos lean o escriban por sí mismos para que desarrollen la comprensión lectora para que aprendan a desempeñarse en situaciones comunicativas reales para favorecer el encuentro de los estudiantes con usos y prácticas sociales del lenguaje reales o que asuman el derecho a la metáfora y demás todo esto está levantado en los documentos que analizo en el libro todo este repertorio que en el libro relevo de distintos documentos de la política pública de libros de textos de intervenciones de especialistas en eventos varios o de sus propias publicaciones confluyen en los tres enfoques que a lo largo de casi 40 años vienen bregando por erigirse como la palabra autorizada para las orientaciones curriculares del área disciplina escolar lengua y literatura y de la promoción de la lectura psicogénesis hoy llamada o más conocida como prácticas del lenguaje lo que yo denomino porque se trata como de un armado justamente bien de perspectiva de política educativa particular que es el cognitivismo textualista y el auto llamado enfoque sociocultural ¿no? esos tres particularmente son los que analizo es decir ya no de la enseñanza sí bueno los enfoques nos decía que a lo largo de estos casi 40 años vienen bregando por erigirse como la palabra autorizada y no la palabra autorizada sobre la enseñanza pues gran parte de sus argumentos se ocuparon y ocupan de negativizarla porque en dicho repertorio también hay que incluir que no se enseña sino se media interviene favorece propicia promueve construye etcétera el fin último del programa aunque tal o cual documento o exposición de algún especialista no utilice la palabra competencias pueden ser destrezas habilidades capacidades y demás se cumple en esas definiciones del saber hacer saber ser de la lectura y la escritura en cuanto borran niegan las diversidades sociales culturales y lingüísticas de nuestros países sus desigualdades socioeconómicas que casualmente o no tanto hoy eclosionan en latinoamérica las competencias desarrollos destrezas habilidades capacidades de la lectura y la escritura se montan en los universales del saber hacer saber ser como convicción de que permitirían suspender democráticamente todas las diferencias en pos del bien común de los no determinimos sociales de la formación del ciudadano sin etnia sin género sin historias de lucha por sus derechos que requieren las sociedades globales de la información de los países avanzados etcétera así en nombre de los universales del saber hacer saber ser de la lectura y la escritura de la alfabetización cual acto de fe los docentes no debemos obstaculizar sus desarrollos construcciones progresiones de aprendizaje en de los niños jóvenes sea cual fuera el eufemismo de época con nuestras enseñanzas de saberes disciplinarios inútiles aunque las realidades materiales concretas de nuestro trabajo docente las que si están allí en su día a día nos señalen que por el contrario los estudiantes ya poseen subjetividades son historias de vida individuales y colectivas de grupos sociales son lenguas culturas son géneros cuyas particularidades se reconocen asimismo en identidades territoriales gran característica de latinoamérica ¿no? en particular desde estas últimas dimensiones de análisis expongo en el libro como esta historia que ahora presento muy brevemente de la enseñanza de la lengua y la literatura reconvertida en los universales de la lectura y la escritura presenta una serie de tensiones con el trabajo docente cotidiano y como uno de esos efectos son los vacíos metodológicos que se revelan desde las mismas voces de los docentes y los estudiantes también expongo que las preguntas sobre los métodos que reformulan las metodologías de la enseñanza que llamo circunstanciadas porque atienden a las mencionadas diversidades nos recolocan como docentes en un trabajo que también es conceptual también es intelectual ya que no se trata del reclamo por las recetas o las meras técnicas es decir que los interrogantes de los docentes que hacen al trabajo de campo que presento en el libro comprendido desde una perspectiva etnográfica de la investigación en la didáctica de la lengua y la literatura son dudas preocupaciones frustraciones señalamientos o desocultamientos de límites vinculados con los conceptos dominantes de lectura y escritura respecto de sus núcleos duros como dije antes y respecto de los borramientos sociales culturales lingüísticos socioeconómicos que operan con sus universales para poner un ejemplo hoy en UNIPE nosotros no sé a ver una colega Nuria que trabaja en misiones en la frontera argentina a Brasil sus alumnos hablan portuñol ella misma habla portuñol su hijo habla portuñol ¿qué le puede decir? se aprende a leer leyendo o se aprende a escribir escribiendo ¿no? o se deben enseñar prácticas de lectura no como es prácticas de lenguaje reales desarrollar la comprensión lectora bueno no a ver yo estoy con un pie en un país cuya lengua oficial es un español complejo de definir también bueno porque estándar no es suficiente y con una lengua de las que llaman de frontera nueva etcétera que casi no está estudiada tampoco bueno digo eso es Argentina y en todo caso como estudia Mariano en esa tesis no hay que correrse a misiones para ver las particularidades de nuestras diversidades lingüísticas y culturales están aquí en Ciudad de Buenos Aires con las migraciones en Provincia de Buenos Aires etcétera ¿no? el problema es que esos reconocimientos esas invisibilizaciones lastiman el programa de estandarización ¿no? que vengo resumiendo entonces ¿qué más? así me propongo no caer en un criticismo vano espero haberlo conseguido o en un relativismo estéril que es otro riesgo no incurrir nuevamente en el armado de un enfoque que se autojustifique en el todo lo que se ha hecho está mal y prescriba de ese modo nuevas retóricas de lo supuestamente innovador al revés propongo seguir visibilizando y jerarquizando los saberes docentes por sobre cualquier proyecto o programa corporativo profesional que en función de sus propios intereses aplaste niegue soslache lo que tienen para decir los propios actores de la enseñanza en este punto quiero detenerme porque creo relevante en el aquí y ahora donde cuando dos modelos de gobierno a nivel regional los neoliberalismos latinoamericanos y los progresismos latinoamericanos se disputan sus legitimidades en nuestros países mostrando las caras más descarnadas y dramáticas de lo que significa optar por uno u otro decía en este contexto quiero ser más enfática respecto de lo que han significado para el trabajo docente estos casi 40 años de las políticas curriculares para el área y de los programas o planes de lectura en otras palabras quiero detenerme en como el discurso neoliberal de nuevo ha permeado a nuestra disciplina escolar y por ella ha impactado en los colectivos docentes en lo que respecta a las orientaciones pedagógicas didácticas que reseñé antes y que se encuentran validadas a lo largo del libro para ello me permito traer algunos momentos de un artículo de Pierre Bourdieu titulado La esencia del neoliberalismo publicado en Le Monde Diplomatique en marzo de 1998 al que volví hace una semana justamente motivada conmovida y soy sincera asustada por los terribles sucesos que nos vienen signando como país y región podría haber elegido cualquier otro ensayo o estudio sobre el tema no se trata de que soy una burdiana o algo parecido en el libro explico con detalles que recupero de la producción de este autor como de otros clásicos de las ciencias sociales tampoco porque tenga la cabeza colonizada por las teorías de los países del centro todo lo contrario en el libro fundamento y defiendo mi opción por una producción de conocimientos latinoamericana en cuanto ya resulta insostenible en el sentido de estéril si se quiere el hecho de no pensar insisto nuestras realidades en las que se incluyen disculpe bueno en las que se incluyen la educación ¿sí? no es un tema de la economía únicamente y cómo entendemos sus realizaciones cotidianas en nuestros sistemas educativos e historias propias de las disciplinas escolares ocurre que Bourdieu en este artículo realiza una síntesis muy pertinente para lo que busco compartir con ustedes y en lo que estoy trabajando actualmente caracteriza la esencia del neoliberalismo digamos su naturaleza como discurso de un programa político que a nivel global va más allá del signo político partidario de cada gobierno porque ya en los países de la en aquel entonces comunidad europea mostraba sus efectos tanto en los gobiernos de derecha conservadora como en los socialistas y puntualiza a través de todos sus estratos jerárquicos incluidos sus técnicos los primeros dice accionan sin tapujos en pos de crear las condiciones para que la teoría del discurso neoliberal se aplique y se constituya a manera de un programa científico de conocimiento pues no se trata solo de una teoría económica aplicada a la esfera de lo económico sino que permea y afecta todo un orden de lo real inciden las sociedades anteponiendo la utopía neoliberal como la racionalidad la suma de los valores morales de una sociedad uno de ellos o acaso el primordial es bregar por el desarrollo como si fuese naturalmente dado cito de las carreras en función de las competencias individuales tendientes a poner en tela de juicio todas las estructuras colectivas capaces de obstaculizar la lógica del mercado puro como suma de esos valores morales se trata de una utopía que se presenta como la racionalidad alcanzar como estadio superior de la humanidad en cuanto organiza ese sistema de valores fundados en la creencia por ello adquiere el estatuto de la realidad aunque opere en un plano declarativo esto es fundado en la creencia de que no importa que la teoría de la utopía se desfase de las realidades sociales y que por ello exhorte al culto por la fijación de objetivos individuales de los méritos individuales de sus evaluaciones permanentes del despliegue de constantes estrategias de responsabilización aquellos empleados sean del sector privado público que ineficazmente no llevan a cabo la teoría de la utopía neoliberal bourdieu justamente precisa así el discurso de la utopía neoliberal y dice que es insensible en el sentido de no perceptible y acaso por ello los socialdemócratas en sus propias palabras cito textual convertidos a la deriva cómoda del licifar justamente han dejado hacer lo han dejado pasar a las definiciones de sus propias políticas porque esta utopía este no lugar neoliberal estoy haciendo un paralelismo con los neoliberalismos latinoamericanos y progresismos latinoamericanos porque esta utopía este no lugar neoliberal al mismo tiempo nos habla de cooperación confianza lealtad términos que de burdieu los que yo agrego trabajo en equipo esperanza transformación expectativa superación del pasado seriedad todas estas palabras que ya conocemos no demasiado más copioso consiguiendo vuelvo a burdieu las adhesiones incluso las más fanatizadas de quienes jamás tendrán un lugar en la utopía en el no lugar porque cito en efecto el discurso neoliberal no es un discurso como los otros a la manera del discurso psiquiátrico según Goffman es un discurso fuerte que si es tan fuerte y tan difícil de combatir es porque dispone de todas las fuerzas de un mundo de relaciones de fuerza que él construye a ser tal y como es contribuye perdón a ser tal y como es el objetivo dice burdieu en el año 98 a largo plazo por el cual ese dejar hacer de los progresismos europeos mostrará sus consecuencias es cito una destrucción metódica de los colectivos no puedo dejar de leer en estas claves las apelaciones constantes en el ámbito educativo expresas en los documentos de los enfoques dominantes para la alfabetización la lectura y la escritura la promoción de la lectura la crítica de literatura infantil y juvenil a la utopía de la escuela que se reiteran con el mismo término o con formulaciones que lo refieren como la escuela es tradicional hace años que realiza mal su tarea debe ser transformada para mejor palabras más palabras menos esto es una escuela en un perpetuo porvenir un no lugar respecto de lo que hoy es o viene siendo hace 40 años ya y sabemos la escuela ese abstracto en realidad esconde la designación a docentes y estudiantes familias comunidades ejemplos que Burdier pone de los colectivos siempre acusados de estar atrapados en arcaísmos regresiones en lo tradicional con sus repliegues en esas cito mismas fuerzas de conservación a las que no es tan fácil tratar como fuerzas conservadoras porque bajo otra relación son fuerzas de resistencia contra la instauración del nuevo orden la utopía neoliberal y por ello hay que transformarlas ya que pueden terminar siendo fuerzas subversivas resistencia subversiones que a contrapelo de sus usos acompañados acompañados como Ines Burdier interpreta manera de posibilidad cito de la permanencia supervivencia de las instituciones y de todo el trabajo de todos los niveles de trabajadores sociales y también todas las solidaridades sociales familiares y muchas más y aquí es importante recordar el significado más generalizado de utopía para que quede claro a qué nuevo orden se le oponen las resistencias con las que suelen calificarse más bien descalificarse a muchos docentes en distintos dispositivos de formación incluso en la formación inicial utopía refiere un plan proyecto deseo de un mundo ideal donde todo discurriría sin conflictos y en armonía pues brega por una sociedad pretendidamente perfecta y que a la vez es muy improbable que llegue a existir o que al menos lo haga desde el momento de su formulación no puedo dejar de pensar en estas claves las disputas de los enfoques por conseguir y concebir la formación docente como el logro de las adhesiones por parte de los colectivos docentes y si son fanatizadas mucho mejor incidiendo en el plano de lo moral vuelvo a Bourdieu en la reafirmación de la creencia que instaura como normas de todas las prácticas la lucha de todos contra todos y el cinismo ¿cómo no pensar en estas claves cuando en los espacios de formación docente universitario se nos expresa a veces con total virulencia la naturalización de que la formación docente pasa por controlarnos y sancionarnos entre colegas en relación con si sos o no sos tradicional o innovador si sos o no sos de las prácticas del lenguaje o de la conciencia fonológica si sos o no sos cognitivista o sociocultural si sos estructuralista lo que se traduce ya en un caso perdido para todos los enfoques porque en lo que te declares ser como docente vas a recibir condenas o palmaditas en la espalda al estilo seguí así que vas bien porque entendés es el plan el programa sobre cómo llegaremos a la utopía de la escuela según la utopía de cada enfoque que como yo lo argumenté y lo hago extensamente en el libro no son distintas en cuanto proyectan siempre una no escuela un no docente que se reafirmen sus propios saberes para inquirir aquellos problemas de la enseñanza que los enfoques no están atendiendo porque no se corresponden con su teoría que pacientemente hay que esperar que dé sus frutos proyectan un no niño una no niña uno joven estudiante porque debe responder a sus universales de la alfabetización la lectura y la escritura sin que exprese sus grupos sociales de pertenencia sin lenguas sin historias individuales ni colectivas sin territorio sin género sin subjetividades y mientras tanto si los frutos o los brotes verdes que prometen los enfoques no aparecen si los chicos no se alfabetizan según sus términos no leen no escriben autónomamente no acceden a través de la literatura de calidad la cultura escrita o letrada como salvoconducto de la pobreza ya sea material o simbólica o ambas debes pensar como docente en tus responsabilidades individuales ¿en qué no estás sabiendo manejar del enfoque? en si realmente estás estudiando te estás capacitando porque seguramente no estás interpretando correctamente a sus referentes así funcionan estas utopías de la escuela en los colectivos docentes precarizando sus disposiciones al someterlos a discursos educacionales doctrinarios no elucidarios de su trabajo cotidiano esto lo tomo del filósofo brasilero Fonseca Carvalho y creo lo más grave y a seguir discutiendo es que lo hacen en nombre y desde el Estado desde las definiciones de las políticas educativas bueno muchas gracias aplausos aplausos un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.